El año 2020 ha sido un año de pruebas y retos, pero también ha sido un año que nos ha dado la oportunidad para reinventarnos como personas, acercarnos a nuestras familias y sobre todo adaptar nuestra manera de hacer escultismo. En esta oportunidad quiero agradecer a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que conforman la Asociación de Scout de Nicaragua, agradecerles por haber tomado este reto con el Comité Scout Nacional y la Dirección Ejecutiva, por haber dado lo mejor de cada uno para no detener esta experiencia que es vivir el movimiento Scout, aunque haya sido desde casa. Cada actividad, cada reunión Scout, incluso cada acampamento virtual que se realizó, es una muestra del amor que tenemos por este movimiento, es una muestra de que estamos dispuestos a hacer todo lo que de nosotros dependa para mantener viva la llama del escultismo en nuestros corazones. La Navidad nos une y nos recuerda que el mayor regalo es la unidad de la familia. Nuestro deseo en estas fiestas es que la paz y el amor abunden en cada hogar donde habite un Scout, que nuestro Señor nos siga guiando por el camino recto a seguir para que este próximo año 2021 podamos continuar con la misma misión de construir un mundo mejor, teniendo siempre presente nuestra promesa y ley Scout. Esperamos contar con cada uno de ustedes. El próximo año tenemos nuevas metas, nuevos propósitos, mejores proyectos, nuevas actividades que prometen vivir al máximo al escultismo. En nombre del Comité Scout Nacional y la Dirección Ejecutiva Nacional, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Siempre listo.